Tenemos disponibles los TV Box, estos son los que sirven para convertir nuestro televisor convencional en un Smart TV Viene acompañado con su control Excelente para poner Netflix, Youtube y cualquier tipo de aplicación que esté en la Play Store disponible Esto viene para la entrada HDMI, es decir para el televisor plano Pero también tenemos disponible el convertidor para el televisor barrigón Entonces para cualquier tipo de televisor tenemos disponible el TV Box ¡Gracias!